Todo el equipo de Actualidad, mañana Actualidad se convierte en la radio de los colombianos en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias Fabio. Antes de darle la palabra a Hernando Torres, que ha sido también fundamental en la organización de este evento y de otros muy importantes dentro de la comunidad.